El título del comentario de hoy es Elisa Carrió tiene razón y ustedes me dirán qué tiene que ver el dulce de leche con la autopista del oeste bueno, por qué decimos que Elisa Carrió tiene razón en una Argentina donde predomina lo peor del kirchnerismo para ser oposición para ser oposición y también para ser periodismo crítico tenés que estar dispuesto incluso a que te metan preso sin ninguna razón verdadera que lo justifique Eh Majul, qué exagerado Mirá, el ex asesor del presidente Fabián Pepín Rodríguez Simón yo no lo conozco, puede tener muchos defectos pero yo no veo que haya delito en lo que se le quiere impuntar entendió en el programa de Carlos Pañi el lunes, que lo iban a meter preso a él más como efecto de la presión de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa que de haber cometido un delito Rodríguez Simón cree que el fiscal Guillermo Marijuán y la jueza María Salvini de Cubría fueron cooptados por Cristina por los chicos grandes de la cámpora y hombres de negocios como Cristóbal López de Sousa y Daniel Vila por eso pidió refugio político en Uruguay aunque es difícil que se lo concedan de manera inmediata a Pepín Cristóbal lo acusa de integrar la mesa judicial de exfuncionarios que según él lo apretaron para que vendieran sus empresas todas sus empresas con la señal de noticias C5N incluida pero el abogado Pepín Rodríguez Simón sostiene que su único pecado fue insistir para cobrarle a López el impuesto a los ingresos brutos que se resistía a pagar por la explotación de los casinos de Palermo y el flotante viste el casino flotante de la costanera sur bueno también de Cristóbal López se puede estar de acuerdo o no con la decisión de Rodríguez Simón pero su argumento para pedir refugio parte de un razonamiento lógico si López y de Sousa tienen tanto poder como para conseguir una monedatoria con su nombre y apellido aún después de haber sido condenado por el delito de evasión fraudulenta ¿por qué no la van a tener? ¿por qué no van a tener ese poder? para lograr aunque sea por unas horas la detención de una figura perfecta vinculada al expresidente Macri como él nadie en su sano juicio puede argumentar que Rodríguez Simón cometió ningún grave delito pero si lo detienen Cristina tendrá más y mejores argumentos para sostener su delirio de que ella es víctima del lofer el procesamiento del periodista Daniel Santoro atente que se viene el libro de Santoro el procesamiento del periodista Daniel Santoro bajo una acusación inverosímil mentirosa la de presunta extorsión a un empresario va en la misma dirección y también apuntaba lo mismo apuntó el año pasado el burdo intento de meterme preso aunque sea por unas horas aunque sea para la foto en una causa en la que ni siquiera fui imputado ni me llamaron a declarar la del presunto espionaje ilegal que ahora pasó de Loma de Zamora como dropí fogonearon la idea yo no me olvido gente impresentable como Daniel Germanos Rodolfo Teljade y Oscar Parrilli pero también abogados de trajes caros como el mismo Carlos Veraldi la comisión Veraldi decía Carlos Veraldi muy delicado él impresentable desde el punto de vista de la realidad y por supuesto también la vicepresidenta Cristina Fernández por suerte son tan brutos que para forzar mi involucramiento me confundieron con un tal Pirincho sobrenombre de un productor de América TV que había tenido contactos con ex espías de la AFI ningún delito cometió pero lo metieron en la bolsa va lo confundieron conmigo o mejor dicho me confundieron a él a mí con él las opiniones en Juntos por el Cambio están divididas unos piensan que Rodríguez Simón Pepín Rodríguez Simón hizo bien en pedir asilo porque a nadie le debe resultar grato que lo detengan sin motivos que lo justifiquen este es el tema moral que estamos discutiendo hace un ratito con la mesa otros afirman que siempre hay que estar sometido a derechos Cristina por ejemplo reivindica esa idea ella nunca dejó de presentarse cada vez que la llamaron y es cierto pero la verdad es que Cristina está procesada en varias causas de corrupción y lavado y que las pruebas judiciales para condenarlas son abrumadoras a veces la vida te pone frente a opciones dramáticas que van más allá de lo justo en distintos casos por ejemplo cómo y dónde vacunarse en el medio de la pandemia viviendo en un país como la Argentina que no tiene vacunas eso es una opción dramática aceptar que te metan preso aunque sea una locura o pedir refugio político en otro país es otra decisión dramática cuando todo parecía indicar en mi caso que me allanarían que allanarían mi casa la productora me detendrían tomé la decisión de no resistirme como tomé la decisión hace tiempo de esperar la vacuna cuando me toque aunque no considero delito ir a vacunarse a Miami y aunque tengo muy claro que el desastre del plan de vacunación argentino justifica la elección de ir a vacunarse donde la vacuna se encuentre si se tienen los recursos y no se le quita a nadie Cristina podrá escribir muchas cartas como la de ayer pero eso no la dejará libre de culpa y cargo ni ante la justicia ni ante su propia conciencia Luis Majul está en Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día conciencia conciencia en Radio Rivadavia